Eso es, eso es. Eso es, levante esa mano arriba y alabas yo va que está ahora. Levante, levante esa mano arriba y alabas yo va, eso es. Sube esa alabanza, súbelo, súbelo, súbelo a los cielos. Sube esa alabanza a los cielos, súbelo a los cielos, súbelo, súbelo. Yo no sé dónde están los 20 costales en esta hora, dónde están los 20 costales, dónde están. ¿Dónde están los 20 costales? ¿Dónde están? Los 20 costales que salen a la madre, Dios. Los 20 costales que salen a la madre, Dios. Vamos, vamos, ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está, se siente algo, se siente algo fuerte. Se siente algo fuerte. Alabas yo va. Sube esa alabanza. Sube a los cielos, súbelo, súbelo. Elías, levántate, Elías, levántate, porque esta batalla no puede aquí terminar. Elías, levántate, Elías, levántate, porque esta batalla no puede aquí terminar. Si tú sabes bien que la batalla comienza, si tú sabes bien que la batalla comienza, sal de la cueva. Elías, levántate, Elías, levántate, porque esta batalla... Elías, levántate, Elías, levántate, porque esta batalla no puede aquí terminar. Si tú sabes bien que la batalla comienza, sal de la cueva. Elías, levántate, Elías, levántate, sal de la cueva. Elías, levántate, elías, levántate, elías, levántate, porque esta batalla no puede aquí terminar. Si tú sabes bien que la batalla comienza, sal de la cueva. Elías, levántate, elías, levántate, porque esta batalla no puede aquí terminar. Elías, levántate, elías, levántate, porque esta batalla no puede aquí terminar. Y vas a buscar nadera, porque no subes al monte, y vas a buscar nadera. Reconstruye el artar... Metele fuego y candela. Reconstruye el altar Me teléfono en candela Me teléfono en candela Ahí está, ahí está Me teléfono en candela Me teléfono en candela Reconstruye el altar Me teléfono en candela Reconstruye el altar Adiós, me lo siento, adiós Reconstruye el altar Me teléfono en candela Reconstruye el altar Me teléfono en candela Me teléfono en candela Me teléfono en candela Me teléfono en candela ¡Métele fuego! ¡Métele fuego! ¡Ay papá! Reconstruye el altar. ¡Métele fuego de Candela! ¡Métele fuego de Candela! ¡Sal de la cueva! ¡Ay sal de la cueva! ¡Ay sal de la cueva! ¡Sal de la cueva! ¡Sal de la cueva! ¡Sal de la cueva! El diablo se levantó Me está haciendo la guerra El diablo se levanto Me está haciendo la guerra Pero escucho en la voz de Dios Que me dice no te detenga Pero escucho en la voz de Dios Que me dice no te detengo Pero yo escucho en la voz de Dios Que me dice no te detengo Pero tú escucho el rato de mí, que me dice no te detenga Pelé a la batalla, ay pelé a la batalla, ay pelé a la batalla Pelé a la batalla, pelé a la batalla Yo pido como Elías y tú como Eliseo Yo pido como Elías y tú como Eliseo Eliseo pido unción, pero Elías pidió fuego Unción, fuego, unción Unción, unción Oh Dios mío, bajo la unción Siente lo que te queda, siéntelo Unción, fuego, unción Unción, unción Unción, unción Y fuego, unción Y fuego, unción Y aunque el diablo se levante Tu sigue tocando el alfa Y aunque te critiquen Tu sigue tocando el alfa Y aunque te señalen Tu sigue tocando el alfa Y aunque te cagan un tiempo, tú sigue tocando la alfa Aunque te vi tu peres, tú sigue tocando el alfa Y tú sigue tocando la alfa Tocando el alfa Tocando el alfa Aunque el Dios lo quiera Aunque se levante el infierno Toca el alba, tócalo Tú sigue, tú sigue Tú sigue, tú sigue Tú sigue, tú sigue Y los demonios ¿Para dónde? 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 ¿Para fuera? ¿Para fuera? ¿Para fuera? ¿Para fuera? ¿Y los demonios? ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Quién se vayan? ¿Para fuera? ¿Para fuera? Así, así, así Así es alabadío Así, así, así Así es alabadío Y así, 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 así se alaba, así se adora Así se alaba, así se alaba, así se alaba, así se alaba, así se alaba ¡Azul hombre! Vamos, súbese a la mesa, súbelo Súbese a la mesa Se sienta Dios aquí ¡Azul hombre! Alma mía, alaba a Dios Ahí está, ahí está Desciende el fuego, desciende la presencia de Dios Cuando le doy un aplauso fuerte al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en esta hora